Siguiendo con las informaciones de aquí local, y es que las rutas de choferes de Salcedo Santo Domingo dicen que subieron los pasajes 30 pesos porque aún solo pueden montar la mitad de pasajeros en sus guaguas. Eddie Regalado, quien es de la unión de los dueños de autobuses Salcedo Santo Domingo, nos habla. Vamos a escuchar a Eddie Regalado. Eddie Regalado. Nosotros somos las rutas de Salcedo Santo Domingo. El pasaje de que se empezó a trabajar se le aumentaron 30 pesos por el motivo de recompensar los pasajeros que se montan menos. Y estamos trabajando con capacidad, o sea, la guagua de 35 pasajeros, 19 pasajeros y la de 60, 30 pasajeros. Por eso fue el aumento de los 30 pesos. El combustible está muy alto. No cubre, la guagua a veces, los fines de semana puede ser que cubra, pero los otros días de trabajo se pierden. Porque está muy alto el combustible. Y el pasajero no está saliendo tampoco. ¿Ha disminuido todo? Sí, sí, 50%, 80% del pasajero no está saliendo. Nosotros tenemos 18 unidades. ¿Tenían anterior más? No, no, la misma. Lo cooperamos con menos cantidad ahora. Con menos cantidad. Sí. Y más tiempo. Se le está dando una hora que se le daba menos. Más tiempo para ver si llegan los pasajeros. A ver, a ver si se puede. Sí. Si usted tiene una esperanza, el pueblo en general, con este nuevo gobierno, ¿qué ha visto usted? ¿De bueno o de malo? No, bueno, se ve bien. Para lo que tiene se ve bien. No podemos, hay que ser realistas, hay que esperar que entre. ¿Se ve bien? Sí, sí. Se ve bien mientras tanto. Y se ve la gente como ya no se madre porque arrancó el gobierno nuevo. Ah, ¿por qué está opinando? En el pueblo, en la ciudad, en la ciudad se ve la gente. Ah, ok. Sí, sí, el movimiento, la ciudad. ¿La guagua? No, el movimiento en la ciudad. Ok, ¿cómo se llama tu parada? Unión de dueños de minibusas, Salcedo, Santo Domingo. ¿Tu nombre es? Eddie Regalado. Las declaraciones de Eddie Regalado, realmente, no sé esta parada, pero esta ruta, pero las diferentes rutas hemos visto como llenan las guaguas y el pasaje sigue igual. O sea, el aumento que ellos les hicieron porque supuestamente tenían que equipar de alcohol, manitas limpias, hasta de mascarillas a los pasajeros, tuvieron que subir el pasaje y que solamente se iba a montar la mitad de la capacidad de la guagua, pero hemos visto como en otras rutas, digo, no sé esta, porque Eddie está hablando y creemos lo que dice Eddie. Pero hay otras rutas que montan hasta como si fuera normal y el precio sigue igual. O sea, que a pesar de la pandemia, del COVID-19, del distanciamiento que se debe mantener, que las autoridades de salud han venido diciendo siempre que ha venido esto del COVID-19, los diferentes dueños de rutas o los choferes siguen montando la misma cantidad de personas. Y el precio sigue igual. Sigue igual.